Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy os he traído una receta salada. Es brevot de pollo. Esta es la segunda receta del brevot de pollo. Bismillah, empezamos. En la olla express echamos 4 cebollas cortadas en trocitos, más 2 cucharas de perejil. Añadimos un pollo, un kilo de pollo. 60 mililitros de aceite. Y añadimos también una cucharita de sal, una cucharita de jengibre, media cuchara de pimienta molida, media cucharita de curcuma y una pizca de ajo polvo. Y para la gente que no tiene ajo polvo, podéis cambiar para dos dientes de ajo. Ponemos nuestra olla en fuego durante 10 minutos. Ahora añadimos un vaso de agua y cerramos la olla hasta que se coce el pollo. Más o menos 20 minutos. Ahora quitamos el pollo. Y dejamos la cebolla hasta que se seque de agua. Y tenemos que mezclar de vez en cuando. Tenemos que ir mezclando. Y cuando la salsa está así, echamos 6 huevos. La salsa tiene que estar espesa. Y no tenemos que parar de mezclar. Una vez que se haya cocido el huevo, añadimos el pollo que le hemos quitado los huesos y lo cortamos en trozos pequeños. Y la ponemos en un colador. Más o menos 2 horas. Después de 3 horas, pasamos para rellenar nuestras brevas. Aquí tenemos una cuchara de harina. Más poquito de agua para pegar nuestras brevas. Tenemos también la mezcla del huevo, el pollo y la salsa de cebolla. Y tenemos también poquito de aceite de jerasol. Más una cucharita pequeña de mantequilla. También tenemos la pasta brick. Primero pasamos para cortar la pasta brick. Aquí tenemos un trozo de cartón. Y la cortamos de esta manera. Se queda así. Ahora cogemos un trozo de pasta brick. Primero la unitamos con un poquito de aceite y mantequilla. En dos lados. Y cogemos un poquito de la mezcla que tenemos. Ahora empezamos a doblar nuestras brevas. Y finalmente echamos un poquito de harina. Para pegar nuestras brevas. Y se queda así. Voy a repetir. Voy a repetir. Y seguimos así hasta que terminamos todo. Y cuando terminamos de rellenar nuestras brevas. Las ponemos en el horno hasta que sean doradas. De los dos lados. Nuestras brevas están listas. Están muy muy ricas. Espero que os guste. A la próxima recita. Inshallah.